Comunidad de seguidores de Cristo, Guatemala, celebra la doceava vigilia, sembrando con amor dos mil diecinueve, este veintidós de junio, de seis de la tarde, a cinco de la mañana, en el Auditorio San Juan Pablo II, Primera Avenida, nueve guión cincuenta, zona tres de Visco, Colonia del Rosario. En este evento participarán, desde la República Dominicana, Ministerio, Ministerio Yápolis. Por Guatemala, Ministerio Visión Santa, la Orquesta Shalom, el párroco Oscar Rodríguez Blanco, desde México, Alipio Gil y Mariela Lizárraga, disertando el tema, el combate y la vigilancia, habrá hora santa, eucaristía, rifas, venta de comida típica, entrada cinco quetzales, parqueo gratis, Jesús y María te esperan, doceava vigilia, sembrando con amor dos mil diecinueve, Somos cooperativistas, somos Intercom.